De hecho, Rafael Correa había anunciado hace poco en Twitter diciendo que supuestamente se ha enterado de que ya se le entregó la justicia al Partido Social Cristiano. Bueno, dice Rafael Correa, mañana vamos a andar en ese asunto. Mauro, una pregunta recurrente. Saludamos a Avi Farino. ¿Se puede volver a presentar la destitución o ya no? Qué buen tema y qué buena pregunta. Mira, te voy a dar mi criterio personal, pero primero permíteme contextualizar los dos escenarios o las dos interpretaciones. A ver, por un lado, hay quienes sostienen que el mecanismo de muerte cruzada únicamente se consolida o se consuma cuando existen los votos. Y si es que existen los votos, efectivamente ya no se puede volver a plantear durante el mismo periodo legislativo. Sí, esa es la una hipótesis, la una interpretación. La otra interpretación, ¿cuál es? Aquellos que dicen que la muerte cruzada, porque la Constitución te dice que solo puede ser activada durante una vez, durante los tres primeros años, con que ya se haya presentado la solicitud, con las firmas de respaldo, y aunque no se hayan alcanzado los votos para la destitución, ya perdiste ese cartucho, ya te gastaste esa oportunidad. Esa es la otra interpretación, ¿sí? Ellos dicen, solo con la mera solicitud, con la simple petición, y aunque no hayan existido los votos, ya perdiste ese cartucho. La norma constitucional no es del todo clara, sí hay cierta ambigüedad, y no te identifica a cuál de los dos escenarios se refiere. Yo personalmente me quedo con el primero. Yo creo que sí se puede volver a presentar, y únicamente se consuma, únicamente se consuma la muerte cruzada cuando se destituye, cuando se ejerce la facultad constitucional, que es la de destituir, no cuando intentaste destituir, porque la facultad es la de destitución, para que ya no se pueda volver a consumar dentro del mismo periodo legislativo. Y porque además, y porque además, sería absurdo, provocaría un desbalance en el equilibrio de poderes, que la asamblea, solo con el mero intento, ojo, solo con el simple intento, ya agote su cartucho. En cambio, el presidente Lazo no tiene, pues, que cumplir un procedimiento, no garantiza el derecho a la defensa de los asambleístas, él no tiene que notificarles a ellos, él simplemente firma el decreto ejecutivo y los disuelve. Entonces, si es que el simple intento ya significaría agotar ese cartucho, el presidente Lazo, el ejecutivo, quedaría con excesivas ventajas en relación al legislativo. Y el espíritu del constituyente, cuando incorporó este mecanismo en la constitución del 2008, ¿cuál fue? Que este mecanismo genere igualdad de condiciones, que sirva para equilibrar el sistema de pesos y contrapesos, y que tanto el ejecutivo como el legislativo se miren como iguales, no que uno de los dos pueda someter al otro de forma mucho más fácil. Porque, repito, si es que el simple intento ya agotaría el cartucho, en el caso del presidente Lazo no podemos hablar, pues, de un intento. Porque nadie podría decir, absurdamente, intentó firmar el decreto de disolución y agotó su posibilidad. Si me explico. No, pues, cuando lo firma y disuelve, ahí se activa por única vez la muerte cruzada desde el presidente. Consecuentemente, de parte de la Asamblea igual, cuando se apruebe la resolución con 92 votos, se agota este cartucho. Ahora, hoy también, y cito, hoy cito, el constitucionalista igual Rafael Ollarte, y no es, pues, alguien de izquierda ni mucho menos, es alguien de derecha, él dijo en Radio Sonorama que su criterio también se ancla con lo que yo modestamente he intentado explicar aquí. Él considera que sí se puede volver a presentar la solicitud de muerte cruzada durante los próximos semanas o meses, no hay un plazo, ojo, no hay que esperar un mes, seis meses. Pero tiene que configurarse el motivo, ¿no? Se lo podría volver a presentar. Exactamente. Así es. Si es que hay crisis interna o si es que este marzo arrojó funciones, si es que se llegara a comprobar que metió la mano a la justicia, por ejemplo. Grave crisis política y conmoción interna es del numeral 2 y arrogarse funciones que constitucionalmente no le correspondan el numeral 1 del 130, pero en el numeral 1 se necesita dictamen previo de la Corte Constitucional. En el numeral 2, grave crisis política y conmoción interna no hace falta ningún dictamen de la Corte Constitucional, sin perjuicio de que por cuerda separada también existe el juicio político que está señalado en el artículo 129 de la Constitución, que puede ser por atentar contra la seguridad interna del Estado, por cometer delitos contra la administración pública como concusión, cohecho, especulado, enriquecimiento ilícito o por delitos de lesa humanidad, genocidio, tortura, tratos crueles de inhumanos, secuestro o homicidio por razones políticas o de conciencia. Mauro Andino, qué bonito, qué chévere, qué bacán. Ha sido un día de sentimientos encontrados, como decía al principio, que esto sea para bien, que la verdad que el país ya se reencauce, que el presidente Lazo asuma esto como una oportunidad, que vote un poco de ministros, que no se cale el juicio político, le van a hacer juicio. Son 80 asambleístas. Yo de Lazo me curo en sano, lo voto a un pilo asambleístas. Yo mandé una lista interna. Los socialcristianos ya dijeron que van a enjuiciar políticamente al ministro de Economía. Entonces ahí ya no serían solo 80, sino que habría que sumarles a los socialcristianos también. Lo sacan pero muerto de risa. Mauro, tus palabras para despedirnos. Hacer un llamado a la reflexión en el sentido de que una de las grandes lecciones que nos deben dejar estos 18 días de movilizaciones es que como país debemos entender que no somos una sociedad homogénea. No somos dispositivos electrónicos, no somos celulares donde todos somos igualitos, no somos computadoras, somos seres humanos, pensantes, sintientes, con distintas necesidades, con distintas oportunidades en la vida, con distintos niveles socioeconómicos, con distintos niveles de acceso y de ejercicio de los derechos incluso, que no debería ser así. Pero no todos pueden o podemos ejercer los derechos bajo las mismas condiciones porque lamentablemente la gran mayoría han estado privados de oportunidades. Consecuentemente, tenemos que ser una sociedad mucho más empática, una sociedad que se ponga en los zapatos del otro, una sociedad que respete la diferencia, una sociedad que sea democrática. Podemos ser adversarios en lo ideológico, como siempre he dicho, pero no debemos ser enemigos que busquemos aniquilar al que piensa distinto. Eso se debe acabar en este país. Las etiquetas, los estigmas se deben ir al tacho de la basura. Y algo fundamental, otra lección que debemos recibir de estos 18 días, que nos hace falta un aprendizaje, un mundo entero, sobre plurinacionalidad, sobre interculturalidad, y me incluyo, sobre democracia comunitaria, para comprender los procesos organizativos, las estructuras internas del movimiento indígena, para entender cómo funcionan sus dinámicas, sus prácticas sociales, y que comprendamos que allá hay distintas expectativas, otras demandas, otras necesidades, y que incluso el sentido de pertenencia, el sentimiento de solidaridad, está mucho más atravesado en lo colectivo, en lo comunitario, no en lo particular, en lo individual, como entendemos nosotros en el mundo blanco mestizo occidental. Así que bueno, nada más que decir, y hacer un llamado para que me sigan en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, en arroba mauroandinoe, en mi cuenta de Instagram, como maurocabezónandino, en mi cuenta de TikTok, igual como maurocabezónandino, y en mi página de Facebook, como mauroandinoespinoz. Hagamos una comunidad más grande, para poder seguir debatiendo los grandes temas del país. Y dejar de lado, creerse que, pucha, estos manes que vienen de otra descendencia. Yo le decía, tenemos el mote que corre por nuestras venas, todos tenemos sangre de la sierra. Yo decía, particularmente, Mauro, yo soy Nelson Daniel Salazar, vaca. Mi abuelo viene de Ambato, de no sé en qué corral se salió, pero soy vaca de vaca. Un saludo para mi primo, Carlos, que está viendo el noticiero. Carlos Salazar, este man es más contundente, es Carlos Salazar Serrano. Carlos Salazar Serrano, el apellido, Carlos Salazar Serrano. Porque todos somos iguales, hermano. Un saludo para Carlos. El racismo, el racismo hay que rechazarlo, venga de donde venga. Eso no lo podemos tolerar, eso es inadmisible. Así es. Y creo que uno de los grandes problemas de nuestro país, es que no entendamos que parte de la poca capacidad para construir un proyecto de Estado plurinacional, es que no sintamos orgullo de dónde venimos y de lo que somos. Y eso es lo que hay que recuperar y eso es lo que hay que valorar, hoy más que nunca. Abrazo. Mauro, chao, chao. Gracias. Chao. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo Mauro. Creo que lo que vamos a rescatar precisamente es sentirnos orgullosos, sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de lo que somos, de nuestra familia. Y creo que el mensaje que hoy vimos con esa despedida de Leonidas Issa debe ser un recordatorio de que somos un solo país, de que no podemos tener sentimientos separatistas, de que no podemos buscar la división, de que no podemos creernos superiores a nadie y que somos y que tenemos sangre andina por siempre y para siempre. Saludo para toda la gente que nos está observando, que nos ha visto, que nos ha colaborado con el Super Chat. Y pues nada, mis queridos amigos, amigos, conmigo será hasta el día de mañana en la tarde que retomamos el informativo en vivo y en directo. Gran audiencia, gran público, gracias a ustedes. Chao, chao. Pillo el Ines. Yeah.